¡Bienvenido, bienvenidas mis queridos amigos y amigas de Géminis! ¿Cómo están? Hoy vamos a estar viendo qué es lo que está pasando entre tú y tu persona especial. Como siempre un gusto tenerlos aquí en mi canal. Si es que aún no te has suscrito, te invito a suscribirte. Me encantaría tenerte como suscriptor o como suscriptora. También te invito a que participes en el sorteo de una lectura de tarot conmigo. Para eso solamente debes suscribirte al canal, darle un me gusta a este video y contarme en los comentarios cuál es tu pregunta al tarot. Atentos, atentas que al ganador o a la ganadora se le contestarán sus preguntas al tarot, su pregunta al tarot la verdad. En los mismos comentarios, ¿ok? También te invito a revisar mi sitio web. Hay un montón de descuentos de aquí hasta final de año. Nuevos servicios también, así que te invito a que entres al sitio web y aproveches también de comprar regalos de Navidad que sean de sanación y crecimiento personal. Si es que esta lectura no resuena contigo, Géminis, te invito a ver tu signo lunar, tu signo ascendente. Puede ser una lectura espejo, toma lo que resuena y el resto déjalo ir. La energía entre ambas personas. Tenemos un as de espadas y de trippin un scroll al reverso. ¿Qué nos indica esto? Claridad, comunicación, alguna especie de epifanía. Géminis, vamos a revisar lo que es tu energía primero. Tú tienes la carta de la fuerza al reverso. Esto nos habla de restringirse o dejar de ser que me gustaría hacer en esta situación. Vamos a mirar un poco más por qué también. Buscas expandir tus horizontes, mirar hacia adelante. Quizá tiene que ver con la proyección con esta persona. Algunos de ustedes estarán pensando en hacer algún viaje que tenga que ver con esta conexión, especialmente con la carta del mundo aquí. Esta persona puede estar a distancia tuya. Ten cuidado aquí que tenemos la carta del diablo. Me gustaría que revisemos un poco de qué se trata. Esta carta nos puede indicar codependencias o asuntos kármicos que hay que resolver. También es la carta del ego. Sí, cuidado con la codependencia en particular. Siempre que desarrollamos codependencia, la vida nos bota de la relación. De una forma u otra llega a haber un momento torre, alguna separación. ¿Ok? Cuidado para que le sirva eso. Cuidado con la codependencia. Vamos a mirar la energía de tu persona especial. Tu persona especial tiene la energía de la inestabilidad. Esta persona tiene bajo compromiso. Tú tienes mucho más compromiso que esta persona y quizá por eso mismo se ha desarrollado codependencia. No porque esta persona va y vuelve de tu vida. Ahí está esa inestabilidad. Entonces la persona que se queda ahí esperando desarrolla la dependencia. Ojo, esta persona tiene inestabilidad contigo, pero sí se siente una energía de almas gemelas. ¿Ok? Quizá ahora le está dando cierre a esa inestabilidad. Es importante que tu persona trabaje en sí mismo o en sí misma también. Muchas veces este 8 de pentáculo nos habla de falta de ambición o ganas de trabajar o invertir en esto y quizá por eso mismo se produce esta especie de inestabilidad. Este ir y venir que termina en codependencia. Pero si te quiere, me llama mucho la atención. ¿Ok? Y tenemos la carta de la papisa. Esta persona siente intuitivamente esta conexión de almas gemelas entre ustedes. Ahora, es importante que ambos hagan una exploración espiritual. Tenemos el 8 de copas. Yo veo que alguien aquí se está retirando de esta situación. O nos habla de la intención tuya de emprender un viaje a ir a ver a esa persona. Sí, posiblemente tiene que ver con emprender un camino para ir a ver a esta persona. Y curiosamente, no necesariamente le va a ir tan mal, pero sí vamos a recordarte que le prestes atención a las banderas rojas de esta conexión. Nuevamente está la carta del mundo. Cualquier ilusión o sobre ilusión o poner a esta persona sobre el pedestal es momento de bajarla de ahí. Géminis, ojo que sí, sí, nos puede decir esta lectura. Es posible el éxito aquí, pero mira las banderas rojas porque quizá este éxito va a ser temporal con esta persona. Porque por más que te quiere, me gustaría ver más cartas de mayor compromiso. Pero vamos a mirar un poco más. No me voy a comprometer con nada inmediatamente. Esta lectura está muy enredada. Siento que es una lectura muy específica. Va a resonar quizá con solo alguno de ustedes. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Quién le quiere decir la persona de Géminis a Géminis? Me gustaría compartir mis buenas noticias contigo. Me pregunto si es que estás feliz sin mí. Porque tú eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Y yo sé que lo arruiné todo. Pero me estoy convirtiendo en una mejor persona. Y estoy comenzando a entender lo que es nuestra conexión. Claro, si efectivamente lo logra comprender, podría ir hacia un mejor lugar. Pero intuitivamente me dicen, no podemos poner las manos al fuego por esta persona. Me da una sensación un poco de sospecha. Me dicen, tranquila. Tranquila, que ya vamos a ver qué está pasando aquí. Sí veo que comienza esta lectura como que se está ganando claridad acerca de una situación. Podemos ver que hay alguna especie de viaje o movimiento hacia esa persona. Si es que hay silencio, es movimiento, conexión con esa persona. Pero bajémosla del pedestal. Veámosla tal cual como es. Porque sí se está dando cuenta de muchas cosas. ¿Bien? Pero no sé si eso necesariamente nos va a llevar a una conexión positiva con esta persona. O solamente va a durar cinco minutos y luego vamos a volver a lo mismo. ¿Ok? Dice, lamento que ya no sea lo mismo que antes. Tenemos que sanar nuestros patrones tóxicos de pensamiento y comportamiento. Lo siento, pero no estoy interesado. Porque no estaba buscando una relación y no sé cómo lidiar con esto. Por favor, considéralo. Te he mentido. Estos son mensajes desde su yo superior. Sí, te quiere, etc. Pero, ¿qué más? ¿Qué más, persona de Géminis? Dame más, ¿no? Todavía lo siento muy inestable. Esto también tiene que ver con un aspecto de su inmadurez. ¿Bien? ¿Qué lectura? Vamos a ver un poco más. No se enojen conmigo los Géminis. Yo sé que la lectura está difícil. Quédate hasta el final porque vamos a estar viendo cuál es la siguiente acción a tomar. Y también, por sobre todas las cosas y lo más importante, me gustaría ver si es que realmente es recomendable esta conexión para ti que nos aconsejen los guías espirituales. Ok, la cosa del tiempo, ¿no? La cosa del tiempo. Toma tiempo, necesita tiempo. Son ciclos, pero es tiempo de sanar y progresar. ¿Por qué? Porque hay alguien acá que no está lidiando con el dolor. Se está evadiendo una conversación. Entonces, si es que nosotros viajamos hacia esta persona y tenemos esta conversación un poco incómoda que hay que tener las conexiones de pareja. Porque si no somos capaces de tener conversaciones incómodas con nuestra pareja, realmente está muy difícil. No hay mucho que hacer. ¿Bien? Pero, si vemos que esta persona no está evadiendo la conversación, sino que quiere ir un paso más allá y pone el trabajo maravilloso. Ahora, ten cuidado si es que no lo hace, ¿no? Esa es una bandera roja para nosotros, para que estés atento, atenta. Antes de llegar y entregar tu corazón, Géminis, tómate tu tiempo para explorar. Porque también podés estar conociendo a alguien nuevo, alguien nuevo que sí le gustas bastante. ¿Ok? No te autosabotees. No vuelvas a repetir los mismos errores del pasado. Sigue trabajando en ti. Te mereces ser amado o ser amada. Más allá de esta inestabilidad, sí aparenta haber conexión fuerte de almas gemelas o de conexión kármica. Como que se ve una conexión fuerte, ¿no? Fuerte. Quizá por eso también te cuesta separarlo. Pero, yo sí te diría, prestemos atención a esto. Prestemos la atención. Porque si bien no está todo perdido, para muchos de ustedes, insisto que esta persona va a hacer las cosas maravilloso por un momento. Y luego va a volver a hacer lo mismo de antes. Muchas gracias, ideas espirituales. ¿Qué más necesitamos saber acerca de esta conexión? Es tiempo de tomar acción. Medita y contempla. Es momento de entrar en balance también, Géminis. Y traer el amor a la situación. Principalmente me hablan de amor propio. Ten fe en tus sueños. Y mira la imagen más grande. Eso significa vela por ti. Vela por lo que es tu bienestar. Y si tú miras lo que está pasando actualmente y eres honesto, honesta contigo mismo. ¿Le ves proyección a lo que está sucediendo o qué pasa? ¿O no? Así que, ten esa conversación honesta contigo mismo, contigo misma primero. Vamos a ver qué signos pueden estar envueltos en esta conexión. Puedes estar lidiando con un libra, con un acuario, con un leo, con un escorpio. Recuerda que estos signos no son limitantes si puedes estar lidiando con más signos que estos. ¿Ok? Muchas gracias, ideas espirituales. ¿Qué se les recomienda a Géminis? Comunícate claramente. ¿Se acuerdan cuando hablamos de tener esas conversaciones incómodas? Si te eligen, te invitan a elegir una nueva dirección. Porque ya estás listo o lista dentro de los próximos meses. Te invitan nuevamente a tomar acción. Ya dos veces, ¿no? Mantente positivo. Hay personas que te pueden ayudar. Espera. Y gana más información. Antes de tomar cualquier decisión o acción, te piden ganar más información. Acá no hay ninguna carta en particular, aparte de elige una nueva dirección, que me diga sal corriendo de aquí. Si te dicen, bueno, evalúa la posibilidad de elegir otra cosa para ti. Para algunos de ustedes ya vimos que está la posibilidad de tener nuevo amor. Antes de tomar acción y tomar una decisión, primero mantente positivo. Bien, estate bien contigo mismo. Espera. Gana un poquitito más de información. Hay gente que te puede ayudar a explorar esta situación. Habla de esto con tus amigos, con tus amigas. Investigas una lectura de tarot, por ejemplo, personal. Cualquier cosa que te ayude a tener una información más profunda, te va a ayudar a tomar las mejores decisiones para tu vida también. Así que explora antes de actuar con quizá un poco de impulsividad. Investiga un poco más la situación, investiga cómo te sientes y luego de eso puedes tomar una decisión más certera y mucho más conveniente para ti también. Se te recomienda eso en esta lectura. Esto se va solucionando dentro de los próximos meses. ¿En qué dirección? Yo creo que para otra dirección, pero ok. Vamos a ver cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti. Yo sé que está muy enredada la lectura, ni siquiera yo la estoy entendiendo bien, pero espero estar ayudándoles de una u otra forma, Géminis, que les lleguen los mensajes que les tienen que llegar, ¿ok? Tenemos el rey de bastos, seis de espada. Muchas cartas de viajes aquí, ¿no? Carta del ermitaño, juicio al reverso a de bastos. Reina de bastos, rey de copas. Yo insisto que esta persona sí te quiere, ¿ah? Pero siento que hay mucho de orgullo, mucho decepcionarse a sí mismo también. Es como, es una persona que cuando las cosas se ponen bien en su vida sale corriendo. Quizá tiene que ver con un tema del merecimiento. Quizá no siente que sea merecedor o merecedora de cosas buenas en su vida. Ojo que si va a tomar acción hacia ti, quiere tomar acción hacia ti. Definitivamente es una persona que te quiere. Pero no porque te quiera significa que la conexión sea buena o positiva para nosotros. La carta del ermitaño te invita a hacer esa exploración espiritual. Es importante hacer un viaje. Me habla mucho de viajes en esta lectura. De hacer lo que eso significa. Porque no sé si tu persona realmente está superando y soltando esos miedos. Hay como un tema con la cobardía. Con la carta del juicio al reverso como que todavía le cuesta conectarse con sus emociones. Y finalmente es como que le gana el miedo y queda como en arrepentimiento. Pero sí tiene deseo y emociones hacia ti. Bueno, yo no entiendo todavía. A mí no me hace mucho sentido en mi cabeza. Las personas que quieren algo y no van por ello. Pero yo sé qué pasa. Está ahí. Algunas personas vienen un poco más desde el miedo, desde evadir, poco mirarse a sí mismos. Pero tienes que elegir por ti, Géminis. Esta es una lectura que te llama cuidarte. De todas formas, ¿ok? Hagan lo que hagas, elijan lo que elijas. Aunque desees volver a pisar la misma piedra, eso también significa aprendizaje para ti. Pero depende de cuándo tú lo quieras tomar también. Invita e invitación a explorarte espiritualmente antes de moverte hacia adelante. Gana más información antes de tomar cualquier decisión. ¿Ok? Vamos a darte un consejo. Dice, ante los ojos del universo, tú siempre eres perfecto. Estás siendo amado incondicionalmente. Si estás siendo amado, eres una persona maravillosa, Géminis. Te mando un abrazo de lo linda persona que eres porque te mereces ser feliz. Te lo recuerdo ahora. Si es que tú no te lo recuerdas todos los días a ti mismo, mírate al espejo y dite a ti mismo que eres una persona maravillosa y que estás siendo amado incondicionalmente por la divinidad y el universo. ¿Ok? También te dice el consejo, sigue tu intuición. Son tus guías y el universo hablándote a través de tus sentidos. Escuchar tu voz interior te llevará al cumplimiento de tus sueños. ¿Ok? Tenemos un hada. Es como un hada madrina, un ángel aquí. Esto significa que te están cuidando. También está el zorro del principito. Generalmente cuando vea este zorro me recuerda mucho al principito. Puedes volver a leerlo. Quizá hay algunos mensajes extra para ti. Quizá desde ahí va a venir mucha inspiración y guía divina acerca de esta situación. Y los elefantes van muy lentos. Significan sabiduría también. No te olvides de todas las cosas buenas o malas que hayan pasado en esta conexión. Y tenlas en cuenta antes de tomar tu decisión. ¿Ok? Con respecto a lo que quieras hacer en este contexto. ¿Ok? Esos serían los consejos, mensajes que tengo para ti. Espero haberte ayudado un poco Gemini. Yo sé que está compleja la lectura. Cuéntame si es que te ha ayudado en algo o te ha quedado más claro. Pero me encantaría saber porque me quedo con la duda un poco. Así que eso. Muchísimas gracias por estar acá. Te invito a participar nuevamente en el sorteo de una lectura de tarot conmigo. Solamente debes suscribirte al canal. Darle un me gusta a este video. Y contarme en los comentarios cuál es tu pregunta al tarot. Atento, atento a las notificaciones. Porque al ganador o ganadora del sorteo le estaremos contestando su pregunta al tarot en los mismos comentarios. ¿Ok? Y nuevamente te invito a revisar mi sitio web. Vas a encontrar un montón de productos y servicios nuevos. Y muchos también con un montón de descuento. Así que entra aquí al link para mi sitio web. Está abajito en la descripción de este video. Muchísimas gracias por estar acá. Nos vemos pronto con nuevas lecturas. Que tengas un maravilloso día. Un abrazo desde el alma. Namasté. Un abrazo desde el alma. ¡Woo!